Balcones pequeños, trucos de interiorista para decorarlos y acertar. Muebles multifunción, una iluminación adecuada y el uso de textiles para dar calidez entre los consejos de las expertas en interiorismo para sacar todo el partido a esta parte de la casa, aunque su tamaño sea mini. Si tienes un balcón pequeño, crees que, demasiado mini para hacer nada con él, no lo subestimes. Por pequeño que sea, es parte de tu casa y además es lo primero que juzgan tus vecinos, incluso sin conocerte. Así que, ¿por qué no darle un uso? Aunque no te quepa una mesa y un par de sillas, siempre hay recursos para disfrutarlo, como crear una zona de vegetación o colocar unos almohadones en el suelo y convertirlo en un chillout. Improvisado para disfrutar del fresco las noches de verano en la ciudad, las posibilidades son muchas. Como dice la interiorista catalana Laura Teres, un balcón es un pequeño espacio polivalente que tanto puede servir para tener un rato de relajación leyendo o tomando algo, como para tener un rato de diversión y charla entre amigos, para estar a gusto es básica la decoración y el mobiliario. Según explica la experta, el espacio con el que se cuenta es determinante para decantarse por un tipo de mueble u otro, podemos crear un rincón para sentarnos con un par de butaquitas pequeñas y una mesa auxiliar o si disponemos de un espacio mayor, ya podemos colocar una zona de sofás o incluso una mesa y sillas para comer, según el uso que le queramos dar. También es importante escoger bien el mobiliario, porque normalmente los balcones son espacios reducidos y tenemos que vigilar no cargarlos en exceso. Tal como apunta Nuria Selbe Villaronga, arquitecta especializada en interiorismo emocional, es común que se preste más atención a la decoración de los espacios interiores que a los exteriores. Pero, incluso en balcones o terrazas pequeñas, es importante cuidarlos y darles el mismo mimo que al resto de los espacios de la casa para poder aprovechar al máximo la vida al aire libre. Es importante pensar en el uso que se les dará a estos espacios, elegir los materiales y elementos decorativos adecuados y crear un ambiente acogedor que invite a disfrutar de estos momentos en el exterior. Explica la experta que comparte sus trucos. 1. Crea zonas de confort. Piensa en espacios donde puedas descansar, leer o tomar un café al aire libre. Busca mobiliario acorde y proporcionado a las dimensiones que tengas. Usa cojines, sillas cómodas y mesas auxiliares que sean fáciles de mover y ayuden a crear ambientes acogedores. 2. Elige piezas multifunción. En un balcón pequeño, es importante elegir piezas versátiles que tengan múltiples funciones, como por ejemplo bancos con espacio de almacenamiento, pubs o mesas plegables. 3. Juega con la iluminación. Para crear una atmósfera cálida y acogedora en un balcón pequeño, la luz es un elemento clave conseguirlo. Utiliza lámparas portátiles o velas para iluminar zonas específicas y crear una atmósfera acogedora. Y aunque en el mercado existen numerosas opciones en cuanto a diseños y estilos, lo importante es asegurarse que los elementos que se elijan sean resistentes a las condiciones climáticas. 4. No olvides las plantas. Las plantas son una excelente manera de conectar con la naturaleza. Introducir el diseño biofílico tiene siempre un impacto positivo sobre nuestro bienestar. No está de más recordar que un jardincito siempre suma. Cuando los metros escasean, una buena opción es apostar por macetas colgantes o pequeños jardines verticales para aprovechar al máximo el espacio. 5. Saca partido con los textiles. Para que tu balcón pequeño se sienta como un oasis en la ciudad, utilice elementos textiles como cojines, alfombras, cortinas y otros elementos decorativos que creen un ambiente acogedor y relajante. ¡Gracias! 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 Balcones pequeños, trucos de interiorista para decorarlos y acertar. Muebles multifunción, una iluminación adecuada y el uso de textiles para dar calidez, entre los consejos de las expertas en interiorismo para sacar todo el partido a esta parte de la casa, aunque su tamaño sea mini. Si tienes un balcón pequeño, crees que, demasiado mini para hacer nada con él, no lo subestimes. Por pequeño que sea, es parte de tu casa y además es lo primero que juzgan tus vecinos, incluso sin conocerte. Así que, ¿por qué no darle un uso? Aunque no te quepa una mesa y un par de sillas, siempre hay recursos para disfrutarlo, como crear una zona de vegetación o colocar unos almohadones en el suelo y convertirlo en un chillout. Improvisado para disfrutar del fresco las noches de verano en la ciudad, las posibilidades son muchas. Como dice la interiorista catalana Laura Teres, un balcón es un pequeño espacio polivalente que tanto puede servir para tener un rato de relajación leyendo o tomando algo, como para tener un rato de diversión y charla entre amigos. Para estar a gusto, es básica la decoración y el mobiliario. Según explica la experta, el espacio con el que se cuenta es determinante para decantarse por un tipo de mueble u otro, podemos crear un rincón para sentarnos con un par de butaquitas pequeñas y una mesa auxiliar, o si disponemos de un espacio mayor, ya podemos colocar una zona de sofás o incluso una mesa y sillas para comer, según el uso que le queramos dar. También es importante escoger bien el mobiliario, porque normalmente los balcones son espacios reducidos y tenemos que vigilar no cargarlos en exceso. Tal como apunta Nuria Selve Villaronga, arquitecta especializada en interiorismo emocional, es común que se preste más atención a la decoración de los espacios interiores que a los exteriores. Pero, incluso en balcones o terrazas pequeñas, es importante cuidarlos y darles el mismo mimo que al resto de los espacios de la casa para poder aprovechar al máximo la vida al aire libre. Es importante pensar en el uso que se les dará a estos espacios, elegir los materiales y elementos decorativos adecuados y crear un ambiente acogedor que invite a disfrutar de estos momentos en el exterior, explica la experta que comparte sus trucos. 1. Crea zonas de confort. Piensa en espacios donde puedas descansar, leer o tomar un café al aire libre. Busca mobiliario acorde y proporcionado a las dimensiones que tengas. Usa cojines, sillas cómodas y mesas auxiliares que sean fáciles de mover y ayuden a crear ambientes acogedores. 2. Elige piezas multifunción. En un balcón pequeño, es importante elegir piezas versátiles que tengan múltiples funciones, como por ejemplo bancos con espacio de almacenamiento, pubs o mesas plegables. 3. Juega con la iluminación. Para crear una atmósfera cálida y acogedora, en un balcón pequeño, la luz es un elemento clave conseguirlo. Utiliza lámparas portátiles o velas para iluminar zonas específicas y crear una atmósfera acogedora. Y aunque en el mercado existen numerosas opciones en cuanto a diseños y estilos, lo importante es asegurarse que los elementos que se elijan sean resistentes a las condiciones climáticas. 4. No olvides las plantas. Las plantas son una excelente manera de conectar con la naturaleza. Introducir el diseño biofílico tiene siempre un impacto positivo sobre nuestro bienestar. No está de más recordar que un jardincito siempre suma. Cuando los metros escasean, una buena opción es apostar por macetas colgantes o pequeños jardines verticales para aprovechar al máximo el espacio. 5. Saca partido con los textiles. Para que tu balcón pequeño se sienta como un oasis en la ciudad, utilice elementos textiles como cojines, alfombras, cortinas y otros elementos decorativos que creen un ambiente acogedor y relajante. 6. Balcones pequeños. Trucos de interiorista para decorarlos y acertar. Muebles multifunción. Una iluminación adecuada y el uso de textiles para dar calidez entre los consejos de las expertas en interiorismo para sacar todo el partido a esta parte de la casa, aunque su tamaño sea mini. Si tienes un balcón pequeño, crees que, demasiado mini para hacer nada con él, no lo subestimes. Por pequeño que sea, es parte de tu casa y además es lo primero que juzgan tus vecinos incluso sin conocerte. Así que, ¿por qué no darle un uso? Aunque no te quepa una mesa y un par de sillas, siempre hay recursos para disfrutarlo como crear una zona de vegetación o colocar unos almohadones en el suelo y convertirlo en un chillout. Improvisado para disfrutar del fresco las noches de verano en la ciudad, las posibilidades son muchas. Como dice la interiorista catalana Laura Teres, un balcón es un pequeño espacio polivalente que tanto puede servir para tener un rato de relajación leyendo o tomando algo, como para tener un rato de diversión y charla entre amigos. Para estar a gusto, es básica la decoración y el mobiliario. Según explica la experta, el espacio con el que se cuenta es determinante para decantarse por un tipo de mueble u otro, podemos crear un rincón para sentarnos con un par de butaquitas pequeñas y una mesa auxiliar, o si disponemos de un espacio mayor, ya podemos colocar una zona de sofás o incluso una mesa y sillas para comer, según el uso que le queramos dar. También es importante escoger bien el mobiliario, porque normalmente los balcones son espacios reducidos y tenemos que vigilar no cargarlos en exceso. Tal como apunta Nuria Selve Villaronga, arquitecta especializada en interiorismo emocional, es común que, se preste más atención a la decoración de los espacios interiores que a los exteriores. Pero, incluso en balcones o terrazas pequeñas, es importante cuidarlos y darles el mismo mimo que al resto de los espacios de la casa para poder aprovechar al máximo la vida al aire libre. Es importante pensar en el uso que se les dará a estos espacios, elegir los materiales y elementos decorativos adecuados y crear un ambiente acogedor que invite a disfrutar de estos momentos en el exterior, explica la experta que comparte sus trucos. 1. Crea zonas de confort. Piensa en espacios donde puedas descansar, leer o tomar un café al aire libre. Busca mobiliario acorde y proporcionado a las dimensiones que tengas. Usa cojines, sillas cómodas y mesas auxiliares que sean fáciles de mover y ayuden a crear ambientes acogedores. 2. Elige piezas multifunción. En un balcón pequeño, es importante elegir piezas versátiles que tengan múltiples funciones, como por ejemplo bancos con espacio de almacenamiento, pubs o mesas desplegables. 3. Juega con la iluminación. Para crear una atmósfera cálida y acogedora en un balcón pequeño, la luz es un elemento clave conseguirlo. Utiliza lámparas portátiles o velas para iluminar zonas específicas y crear una atmósfera acogedora. Y aunque en el mercado existen numerosas opciones en cuanto a diseños y estilos, lo importante es asegurarse que los elementos que se elijan sean resistentes a las condiciones climáticas. 4. No olvides las plantas. Las plantas son una excelente manera de conectar con la naturaleza. Introducir el diseño biofílico tiene siempre un impacto positivo sobre nuestro bienestar. No está de más recordar que un jardincito siempre suma. Cuando los metros escasean, una buena opción es apostar por macetas colgantes o pequeños jardines verticales para aprovechar al máximo el espacio. 5. Saca partido con los textiles. Para que tu balcón pequeño se sienta como una oasis en la ciudad, utilice elementos textiles como cojines, alfombras, cortinas y otros elementos decorativos que creen un ambiente acogedor y relajante.